Ha habido filmaciones Vargas, hecha a andar su cámara porque este tema lo dimos a conocer allá en la leche, en los mercados de Sonora. Vámonos a bailar uno de los grandes éxitos, el estilo de Discomóvil Castillo. Esto que se llama y se titula Sin Entregar el Corazón. ¡Venga, dice! ¡Venga mi salsa! ¡Este es mi estilo! ¡Este es mi música! ¡Venga, dice! ¡Venga la Catedral de Música! ¡Venga, Willy, la voz! ¡Venga, dice! ¡Venga, D, 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 E, J, J, el corpito de la salsa! ¡Venga suasi! ¡Venga, dice! ¡Venga, D, 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 C, D, D. Nos vemos el próximo driding abril , porque se cumple un sueño más de Discomóvil Castillo . Y se llama el segundo canyon más famoso , que es Distrito Federal. El Salón Caribe El Gigante de San Cosme En el barrio 101 Ahí crecí una banda Reconocí Pequeños Pequeños escandalosos Y ganamos Con ese bochito Con el surrán Con el Rudy Olvíde siempre Olvíde siempre con el hijo del amor Y aquí se le cuide la voz Venga y dice Este es el kilo del disco móvil Castillo Esta noche para los angelitos Forever Este Quiroz Este Juan Ramón Mil gracias por el apoyo al chamaco Venga Villa Fulmaciones Vargas E hijos Venga y dices mis manitas Música 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 Y al morir Habla preso ese de quién Porque son tus Oficientales serio El Willy y la voz Venga y dice Porque siempre Fico del diablo Y el gordito del sabor Sí señor Súbale a ti Ay Oh yeah Mira cómo hace Me he hecho la voz El gordito de la salsa Alejandro Súbale a ti Como dicen Oye Ya seré Esta sí es música Chingao Y yo vuelvo a romper Y no 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 Escucha esto Willy, esta noche, todos mis hijados, todos mis morros muertos, ese jazzo, Happy, Roger Moore, música, eso es DJ y mis manitas, a los novios del barrio, y por lo que caro el cemento, ese Juan Luis, venga y dice, ese Salo y el Gabi, no se llama, otro cachito chamaco. Y jamás voy a olvidarte, porque siempre es marihuana, este pito, piratería, el piñón de las trece, la pura chivonería, el titulón, el fulmón, ese fantasma y el patito, oye siempre el pico del diablo. Como en cada tocada, como en cada baile, siempre anunciando nuestra llegada, organización sonidera, ONY, Díganse a lo casi, acá suave, y todos los pequeños patates, oye siempre con el pico del diablo, y sube en el mar, 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 y sube en el mar. ¡Venga suave! ¡Venga suave! Y dice... ¡Con sabor! ¡Nunca por detrás! Iojjajajaja Todos a quienes seisch COVID-19 quality of the world, el auténtico y original Y quisiera preguntarte, gracias a toda mi banda, cuando esta canción... Que no expliques tú Con ciencia y calidad El hijo del diablo Como mi castillo Y quien soy yo, Homero Y como seguir tus huellas Tu cariño es tu humanidad Pero nunca podré A pesar de todas las cosas que se han Muchas gracias señores Gracias a la gente de San Antonio de las Puertas Que a pesar de los fracasos Ha estado conmigo Angelitos Forever Niñas de la noche Burro y Tango Anáticos de Chilac Cachibaches Lamaco y Tango Choclos de C Toda mi banda Todos pequeños solitarios Niños de la noche Ese guante Ramón, Mariano, Mayín Y el gordito de la salsa Que se va Muchas gracias tradiciones Henry De la noche de la noche Seguiré Porque yo Sé cómo seguir Y como le hace el señor Raúl López honorámico En la música El gordito de la salsa ¡Ah! ¡Ah!